Estamos de regreso con estas recetas de ceviche de pescado y cóctel de camarones Ya pusimos nuestro filete de pescado a cocerse con el jugo de limón Aquí ya tengo picados los ingredientes que les vamos a agregar a nuestras dos recetas La cebolla y el tomate bien picaditos, bien finitos Y luego aparte tengo acá mi chile jalapeño que este nada más se lo voy a agregar a mi filete de pescado, bueno al ceviche Por otra parte antes de terminar esa receta vamos a hacer nuestra salsa de nuestro cóctel para los camarones Vamos a utilizar una taza de salsa ketchup, la marca que más les guste, es la que pueden utilizar Vamos a ponerle unas tres piezas de jugo de limón para darle esa acidez que debe de llevar Y le vamos a poner la soda de naranja, que yo sé que es algo diferente, pero créanme que le da un sabor muy rico Si no le quieren poner soda de naranja le pueden poner un poco de naranja, así la naranja que tienen, unas dos piezas de naranja Se me hace que va a ser suficiente Pero a mí me gusta con la soda, aparte es una receta que me pasó mi tía Olga de Torreón Y lleva la efervescencia que tiene la soda de naranja, le va a dar una consistencia y un sabor muy rico a esta receta Vamos a ponerle aquí el jugo de limón Ya se hace agua a la boca con tanto limón, tabasco, sal, pimienta, no, no Vamos a ponerle nuestra soda La que ustedes prefieran Más o menos es como una media lata yo creo de nuestra soda de naranja Vamos a ponerle la salsa tabasco Salsa tabasco la cantidad que ustedes quieran Yo les pongo ahí media cucharadita Entonces mídanle la cantidad, es picante A mí sí me gusta ponerle porque le da un saborcito rico a nuestra receta Entonces me gusta como sabe la salsa tabasco en el cóctel para los camarones Vamos a probarla Pero primero le voy a poner un poquito de pimienta y de salecita Para condimentar muy bien Ya después le agregamos los demás ingredientes Que es la cebollita, tomate, cilantro y nuestra salsa Vamos a probarla No le falta nada, lo único que le falta es que esté fría Y así poder comer nosotros nuestro cóctel Aquí tengo el camarón pacotilla Ustedes lo pueden cocer, lo pueden utilizar crudo De todos modos con el jugo de limón se va a empezar a cocer Pueden utilizar el camarón que más les guste Camarón pacotilla, este camarón U15, U20 Ya ustedes decidan el que van a utilizar Y aquí mismo le voy a agregar de una vez Vamos a traernos este para acá Un poquito de aquí Tomate Cebolla El otro tomate y la otra cebolla es para el ceviche No le voy a poner toda la salsa Porque queremos que los camarones tengan el sabor Más que no estén completamente nadando Por decir, en nuestra salsa Para nuestro cóctel Vamos a dejar aquí marinando un ratito Vamos a cortar el perejil y terminar nuestro ceviche Y el aguacate se lo vamos a poner hasta el final también Aquí está el ceviche, vean como se ve ya blanco Es donde se está cociendo Vamos a agregarle el chile jalapeño Sin las semillas Para que no pique tanto Aquí le voy a agregar de una vez Mi tomate, cebolla Que se vayan concentrando todos estos sabores Y por último el cilantro El cilantro le da ese sabor especial a todas nuestras recetas A mí me encanta como sabe en el coctel, en el ceviche O incluso en cualquier otro tipo de receta que estemos haciendo Quedan muy rico todas las recetas Con un poquito de cilantro Vamos a ponerle, vamos a picar Yo creo que un manojo de cilantro En total para las dos recetas Ya nada más lo picamos Y se lo agregamos a nuestras dos recetas Y por supuesto acuérdense que todos estos ingredientes Los podemos encontrar en su Super Gutiérrez Plaza O en Avenida Martínez Cualquiera de los dos usted puede acudir Y va a encontrar estos ingredientes Para que usted pueda hacer esas recetas Que tanto le gusta cocinar Yo creo que así está bien Tampoco necesitamos picarlo demasiado Si se les va una que otra hojita entera No pasa nada No se ven mal dentro de nuestra receta Vamos a ponerle Un poquito de cilantro Un poquito más de cilantro Mezclamos los dos Yo creo que vamos a probar de una vez A ver si le ponemos más sal y más pimienta Este todavía no lo habíamos probado Entonces hay que ver qué tal va quedando Agarren un pedacito de pescado Con todos los ingredientes Tomate, cilantro, cebolla y el chile No le falta nada Acuérdense que le pusimos un poquito de aceite De oliva Una cucharadita Sal y pimienta al principio Dejamos marinar Y ya después le agregamos Los demás ingredientes Ya por último Vamos a cortar nuestro aguacate Vamos a quitar esto de aquí El aguacate Nada más se lo voy a poner Al cóctel de camarones Y el ceviche Ustedes pueden acompañarlo También con rebanadas de aguacate Pero es más común Yo creo que este Nuestro coctelito Traiga los cubitos de aguacate En este Adentro Ya nada más Se corta Y se agrega siempre hasta el final Para que no se vaya Este No lo vayan a llegar a batir o algo Al momento de estar mezclando Este Coctel Yo creo que a todos nos gusta el aguacate Yo tengo una amiga que le gusta tanto Pero es alérgica al aguacate Entonces cada vez que come aguacate Se le hinchan los labios Pero a ella no le importa Bueno Se come sus taquitos de aguacate Listo Vamos a mover esto también Probamos también nuestro cóctel A ver cómo va De sabor Si quieren ponerle un poquito más de Este Salsa Que le pusimos de aderezo Póngale un poquito más de salsa Yo creo que ya quedó Vamos a probar un camarón Ya quedó Ya nada más Los servimos Este En donde ustedes quieran Los pueden dejar En los mismos Refractarios que tienen Aquí los pueden dejar Ponerlos al centro de la mesa Acompañados De sus galletas Saladas Ya lo acompañan Y ya cada quien Se puede hacer sus tostadas Sus galletas A lo mejor Y con un poquito de pan Lo pueden acompañar Ya con lo que ustedes prefieran Pueden servir Estas recetas Espero que les hayan gustado Y pues yo los veo El día de mañana Para compartir Más de estas recetas Aquí en el Buen Sazón Que tengan un excelente día Más de estas recetas Más de estas recetas Gracias.